¡Ahí va! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¿Qué tal esa venia tan linda que hice? ¡Bravísima! ¡Hola! Una princesa de verdad. ¿Cómo te llamas? María José Jaramillo. María José Jaramillo. ¿Cuántos años tienes y de dónde vienes, María José? Seis, de aquí de Bogotá. De aquí de Bogotá. Ese vestido tan hermoso de princesa. Cuéntame algo de ese vestido, María José. Es de la película La Oella y La Oestia. Y, bueno, es que me vistieron así, pero canté una canción de otra princesa que se llama Rapunzel. Claro, pero perfecto. Pero te viste preciosa. ¿Pero cuál es tu princesa favorita? Tengo tres. Diana, Cenicienta y Rapunzel. Yo también tengo princesa favorita. ¿Cuál es la tuya? Tú. ¿Y les digo algo? Por favor. Como ya estamos hablando de princesas, les voy a hacer un jueguito. Nos encantan los jueguitos, eso es lo nuestro. Bueno, les voy a explicar cómo es el juego. Ustedes van a pensar en las princesas que conocen. Y yo les voy a preguntar las princesas que conocen. Y yo voy a contar aquí en los dedos cuántos puntos tienen. Pero no se pueden repetir. Ok. Creo que entendimos. Lo malo es que aquí hay una delantera por hijos que deben de ver muchas películas de princesas. Están muy bien informadas. Andrés y yo, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Ok. Empieza Cepeda. Bueno. En mi época, la gran princesa... Sí, yo sé, yo sé. Era una princesa que se llamaba Lady Di. Esa era mi princesa favorita. Tú no la conoces, ¿verdad? Sí. No, yo no la conozco, yo no la conozco. Entonces a Blancanieves también me encanta. Eso bien. Blancanieves, ¿cuál más? Esa es la otra. ¿Otra? Sí. Mmm... Ah, hay una que es muy linda. Ariel la Sirenita. Ok. Dos. Pocahontas. Ok. Cepeda se sabe dos. Cani, Pocahontas. Sí. Pocahontas. El Sayana. Ok. La hermana. Tres puntos. Tres puntos. Rapunzel. Moana. Mulan. Ah, y la de la Bella y la Bestia. Bella. Bella. Ok. Siete puntos. Wow, muy bien. La princesa Elía de Star Wars. Ah. ¿Esa no vale? No, no vale. ¿Qué? No vale. Es una princesa alternativa, pero te puedo nombrar Anastasia Cenicienta. ¿Alguien dijo Cenicienta? Sí, yo. Ah, la Bella Durmiente. ¿La princesa Fiona? ¿Fiona sí? ¿La de Shrek? ¿La de Shrek? ¿Fiona? Yo no la conozco. No, ¿tú no has visto Shrek? ¿Tú no has visto Shrek? Ah, sí, ya. Ah, ¿viste? Oye. No, por favor, no me demerites a mi princesa Fiona. Ok. Ok. No, pero te voy a nombrar mis tres princesas favoritas. ¿Te parece? Ok. Mis tres princesas favoritas son Fiona, la de Shrek. Ok. Mi princesa mía, que es mi hija. Ay, mi hija. O sea, ¿yo? Y tú, que eres mi princesa. Bueno, como conté los puntos aquí en mis deditos, pues Zepeda tenía dos. No más. Y... Ah, sí, tres. Y... Ah, sí, tres. Cani tenía siete. Entonces, Cani ganó. Pregunta que te hago. Entonces, ¿te vas al equipo de Cani o qué? Mmm, no. Eso solo era un juego. Ok. Te he dado todo para que te vayas conmigo y el juego entonces no contaba. Pero todavía tienes chance, todavía tienes chance de convencerla. Bueno, está bien. Intenta convencerla. No, después que lo intentes tú. Todos estamos encantados con tu presentación. Sí, sí, sí. Fue muy conmovedora. Y fíjate, tú estabas paradita ahí, todo el mundo estaba hipnotizado con lo que estabas haciendo. Esos son regalitos que te da la vida de transmitir eso que transmites. Gracias, Nacho. Ay, mi amor, bella. Oye, todos te vamos a tratar de convencer de que formes parte de nuestros equipos. Y yo creo que para todos vas a ser una pieza muy importante. Pero al final... Lo que tú quieras. Te digamos lo que digamos. También va a depender de tus ganas, de tu motivación, de lo que llevas dentro y de ese espíritu de lucha para que durante tu trayectoria en el programa hagas el mejor trabajo posible. Y al final, en cualquiera de los equipos, la manera en que tú te destaques va a tener que ver más contigo que con nosotros. Pero yo estoy completamente dispuesto a hacer lo mejor para ti, a dar lo mejor para ti. Y yo estoy convencido de que si los seres humanos quisiéramos, pudiéramos hacer de nuestra vida un cuento de hadas, pero siempre decidimos que no por todo eso que llevamos por dentro, el ego, el orgullo y esos sentimientos malos. Yo quiero que esta historia para ti también sea un cuento de hadas, como quiero que sea para mí. Así que, si tú estás en esa sintonía, bienvenida al equipo. Genial. Gracias, Nacho. Ahora es la propuesta de Cani. Ahora es la propuesta de Cani. Ahora no. Mira, mi corazón, tú tienes un talento increíble y yo creo que nosotros tres estamos enamorados de tu voz, de lo que haces, de que sabemos y tenemos claro lo que da la princesa que eres. Creo que los tres te vamos a tratar como tal. A mí me fascinaría porque no tengo ninguna niña como tú, me hace una falta grande el que puedas brillar como una princesa que eres, el que pueda brillar con las canciones que necesitas para las batallas y para llegar lo más lejos posible y que fueras parte de mi equipo Cani. Pero al final del camino, pues bueno, creo que también el equipo de Nacho y el equipo de Cepeda vas a brillar también en ellos. Así que, lo que tú quieras y lo más importante que, bueno, que las siete princesas que yo dije en algo deberían ayudar un poco en la decisión. Ok, ahora Cepeda. Pues mira, María José, además de que vamos a pasarla muy rico y que vamos a cantar en el equipo y que vas a ser grandes amiguitos y amiguitas, yo te prometo que si te vienes a mi equipo, cada vez que te subas a ese escenario, yo me voy a encargarte de que tengas un vestido precioso de princesa, de la princesa que quieras. Gracias, Cepeda. Ahora sí tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. Entonces, yo me voy con... Cepeda. A conseguir vestidos de princesa. Yo también no hubiera ido con los vestidos. Gracias, María José, ven para acá. Con los vestidos no falló. Los vestidos. Ok. Te voy a poner, aprender con mi máquina de coser, hacer vestidos de princesa para que tú te las puedas poner, ok. Vamos a celebrar y nos vemos en los entrenamientos para vestirnos de princesa. Venga. Gracias. 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 Gracias.